Vamos a dar paso al lote número 3 que tenemos, que son los 10 machos, 10 machos señores, que se venden hasta 255 kilos con la tabla de 0,10 centavos por kilo que me dijeron que vale cuánto hay para vender. Son 10 machos, son espectaculares señores, ahí los pueden estar observando ustedes en el video que les hemos hecho y las fotos que hemos sacado. Tengo 98 pesos la apertura para abrirlos señores y los voy a abrir, 98, 8, 98, gracias Juan Cruz, 9, 8, 8, los que ofertaron atrás señores, préndanse, 98, 8, 98, oferta y vendido va abierto el lote número 3 señores, 98, 8, 98, 9, 8, 8, 98 pesos 8, 98, oferta y vendido va, 98 pesos 8, 98, son muy buenos, son de muy buena clase, de muy buena genética, de un establecimiento que está trabajando muy bien y que hace las cosas muy prolífico. 98, 8, 98 pesos, oferta, la apertura voy con el tercer orden de venta, 98, 8, 98, 9, 8, 8, 98, señores, ahí lo tienen, 30 y 60 días de plazo para el pago tienen los terneros del lote número 3, 98, 50, gracias, gracias Andrés, Héctor, no te entró la oferta porque fue al mismo momento, 98, 50, 50 con Andrés estoy, 98, 50, 50, 98, 50, 98, 50, 9, 8, 50, 50, oferta y va vendiendo, 98, 98, 50, 99, 99, 9, 9, 9, Juan Cruz estoy con vos, 99, 9, 9, 9, 9, Héctor, te siguen tapando la oferta, te siguen tapando la oferta que estás haciendo, entró la de Juan Cruz en 99, 99, 9, 9, 9, 9, te espero, te doy tiempo, 99, 9, 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 30 y 60 días de plazo para el pago, señores, ahí está, muchas gracias, muy bueno Héctor, 99, 50, 50, 99, 50, 99, 50, 9, 9, 50, 50 y vuelve vendiendo, 99, 50, 50, 50, 50, 50 y va, 99, 50 señores, los terneros del lote número 3, 99, 50, 50 y vuelve vendiendo y va, 99, 50, alguien que le ponga los 100 para redondear, Juan Cruz ponele los 100, 99, 50, 50 y va, 99, 50, 50 y vuelve vendiendo, 99, 50 pesos, 50, 50 y va, 99, 50, 50 y vuelve vendiendo, parece que hay un tope, che, 99, 50, que no puedo, no puedo pasar los 100 pesos, 99, 50, 50 y va, 99, 50 pesos, 50, 50 y vuelve, 99, 50, 50, 50 y los espero a la apertura y espero a Andrés que me estaba haciendo alguna oferta también, así que los estoy esperando, 99, 50, 50 voy vendiendo y va, 99, 50 va una, 99, 50, 50 va dos y en 99, 50 vendo, no espero a nadie, no, 99, 50 y vendí, gracias a todos, señores, que tenemos para ofrecerles el lote número 4, son 11 los machos, son 11 los machos, están a 30 kilómetros de route, se pesan con el 3% de desbaste, peso estimado entre 230 y 240, la tabla 235 kilos, señores, ahí arrancamos la tabla, que me dicen que vale, cuánto hay para venderlos, con 30 y 60 días de plazo para el pago, 30 y 60 días de plazo para el pago, el lote número 4, ahí lo pueden observar ustedes, terneros de este estado, pero son muy, pero muy buenos, ahí lo tienen, que vale, que me dijeron cuánto hay para abrirlo, 30 y 60 días de plazo para el pago, ofertando nomás, cuánto me dicen, cuánto valen, cuánto hay para abrirlo, son muy buenos, son destacados, son 11, pero hay muchos atrás que también pueden llegar a completarlo, vamos, qué me dicen, qué vale, cuánto hay para abrirlo, qué me dicen, cuánto valen, cuánto hay para ofrecerlo, señores, el lote número 4, son 11 los machos, 30 y 60 días de plazo para el pago, cuánto me dicen, qué vale, cuánto hay para abrirlo, vamos, qué me dijeron, 9, 8, 9, 8, 9, 8, dale, ponele un poquito más, ponele un poquito más, 9, 7, 50, 50 y va, 9, 7, 50, 50 y voy vendiendo, 9, 7, 50, 98, gracias, 9, 8, 8, 98, 98, 98, 98, 98, 98 pesos, 98, oferta y vendida, 30 y 60 días de plazo para el pago, señores, ahí los tienen, el lote número 4 estoy vendiendo, 30 y 60 días de plazo para el pago, 9, 8, 50, 50 y va, gracias, 98, 50, 50 y voy, 9, 8, 50, 50 y va, 98, 50, 50, con Juan Cruz estoy, 98, 50, 50 voy vendiendo y va, 98, 50 pesos, 50, 50 y va, 98, 50, 50 va vendiendo, 30 y 60 días de plazo para el pago y son buenos, son espectaculares, son destetados, pero están muy bien, muy buen estado, buena clase, 99, gracias, esto, 99, 9, 99, 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 99 pesos, 99, 99, 99, 99, que te espero, Juan Cruz, prendete, seguí el lote este, 99, 99, 99, 99, 99, 99 pesos, 99 oferta y va, por esto estoy, 99 pesos, 99, estoy conecto, 99 pesos, 99, 30 y 60 días de plazo para el pago, señores, ahí los tienen, 99 pesos, 99, va y vendo a la una, 99 pesos, 99, va y vendo a las dos, y en 99 pesos, 99, bajo, vendo, no espero a nadie, no, 99 pesos vendí, nadie más, 99 y fue, muchas gracias, los tienen, el lote número 5, son 10, los machos, son 10 los machos, están a 50 kilómetros de route, señores, los 10 machos del lote número 5, se encuentran a 50 kilómetros de route, con un plazo de 30 días para el pago, kilos estimado entre 230 y 240 kilos, la tabla arranca a partir de los 235 kilos, señores, es así, 235 kilos, con 30 días de plazo para el pago, el lote número 5, el lote número 5, estoy vendiendo con 60 días, perdón, 60 días, 60 días, acá hay un error, hay un error, 60 días de plazo para el pago, sale el lote número 5, 60 días de plazo para el pago, sale el lote número 5, eh, atención, que figura, está como ustedes lo tienen en el catálogo, 60 días de plazo para el pago, el lote número 5, señores, que les estoy ofreciendo, señores, el lote número 5, son 10 los machos, están a 50 kilómetros, son espectaculares, ahí lo pueden observar en el video, un ternero negro, un ternero colorado, muy, pero muy bueno, de un establecimiento ordenado, de un establecimiento que maneja muy bien las clases, las genéticas, señores, así que, pónganle plata que vale que me dijeron cuánto hay para abrirlo, ¿100 pesos hay para venderlo? ¿Hay los 100 pesos para abrirlo, señores? ¿Hay los 100 para venderlo? ¿Hay los 100 pesos para abrirlo? Son muy, pero muy buenos, son los terneros estos del lote número 5, 60 días de plazo para el pago, señores, ahí lo tienen que vale que me dijeron cuánto hay para abrirlo, hay 100, 9, 9, 98, 8, 98, voy arrancando la apertura y va, 98, 8, 98, precio de apertura, señores, pero valen 100 pesos disparando los terneros estos, 98, 8, 98, 98, 98, 98, 60 días de plazo para el pago tiene el orden de venta número 5, 98, 8, 98, 9, 8, 8, 98, inicio del lote número 5, 98, 8, 98, espero a los otros que están haciendo las ofertas que se prendan, señores, para seguir este lote, 98, 8, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, pesos 8, 98, 98, 9, 8, 50, 50 y va, 98, 50, 50 y va vendido, 98, 50, 50 y va, 98, 50, 50 y va vendiendo y va vendiendo, 98, 50, 50 y va, hasta 100 ni lo duden a este lote, 98, 98, 50, 50 y va vendiendo, 99, gracias, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 60 días de plazo para el pago, señores, 99 pesos, 99, 99, esa oferta y va vendido, 99, 99, 99, 99, 99, 50, gracias, 99, 50, 50, 99, 50, gracias Héctor, muchas gracias por seguir la puja, 99, 50, 50, voy vendiendo y va, 99, 50, 50 y va vendiendo, 99, 50, 50 y voy, lote número 5, son destacados, señores, los terneros, esto, eh, 99, 50, 50, voy vendiendo y va, no está mal cargado, me dice María, bueno, no está mal cargado, habré mirado mal yo, disculpá, 99, 50, 50, 99, 50, 99, 50, 99, 50, 50 y va el lote, 99, 50, 50, voy vendiendo y va, ¿quién le pone los 100 para redondearlo, señores? Póngale los 100 pesos para redondearlo al lote, 99, 50, 50 y voy con Héctor estoy, 99, 50, 50, voy vendiendo y va, 99, 50, 50, voy vendiendo, te espero, Juan Cruz, ¿qué estás haciendo? Que no corres y te lote, 99, 50, 50, 99, 50, 99, 50, 50, va y vendiendo y va, a la una, 99, 50, 50, voy vendiendo y vendo, a las dos, y en 99, 50, centavos, vendo, no espero a nadie, bajo el martillo y vendí, 99, 50 y fue.